Qué duda cabe que para los conductores cada vez se ha hecho más difícil el transitar por las calles de Puerto Montt. El importante número de vehículos que día a día se pueden ver generan una serie de congestiones en horarios punta, como también lo es una mayor cantidad de accidentes. Por ello, y luego de una reunión junto a los gremios del transporte público, como también de las uniones comunales de juntas de vecinos, es que el municipio ha decidido solicitar al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el aplicar la medida de restricción vehicular en la comuna, esto para evitar el gran flujo que se ve en las calles. Lo que hemos conversado hoy día con nuestros gremios, que ellos conocen de la locomoción colectiva y las uniones comunales, tanto los buses como los taxis colectivos, es poder ver la restricción vehicular como una solución para Puerto Montt. Más allá de las obras que se están haciendo y que producen un problema en el tráfico, más allá de lo que venga también, porque en Puerto Montt, en este momento tenemos cerca de 80.000 permisos de circulación que se van a pagar acá, en la municipalidad de Puerto Montt. O sea, las calles de Puerto Montt no dan para más. Y eso lo hemos conversado, por eso es que vamos a solicitar la reunión con las autoridades pertinentes y que sea lo más pronto posible, ojalá con el ministro de Transporte, pasando por el gobernador, con lo que significa la delegada presidencial, para poder entregarle nuestra inquietud, porque es dramática la situación que viven las familias en la ciudad de Puerto Montt. En todas estas reuniones que yo he asistido personalmente con los equipos, el llanto lógico de las familias es que muchas veces no les llega, no llegan los buses, tienen que estar esperando, no llega la locomoción colectiva, y por los tacos infernales también, que produce hasta temas psicológicos. Entonces, tenemos una especie de contaminación acá, vamos a entregar los argumentos, sabemos que en otras partes del país también se va a estudiar, se va a analizar la situación, y por lo tanto creemos que por ahora sería una solución. Quienes no serían parte de acuerdo a nosotros, a nuestro juicio, que lo hemos conversado también con nuestros gremios de aquello, sería obviamente la locomoción colectiva, por ejemplo, el transporte escolar, y las empresas estratégicas para lo que significa el desarrollo de actividades económicas. Desde los gremios del transporte insisten en que esta sería una excelente medida, pero se condice con la baja cantidad de conductores, con los que actualmente cuentan las líneas de microduses y de taxis colectivos, lo que claramente afecta a los vecinos que diariamente los utilizan. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que exista una restricción vehicular, ¿cierto? De uno, dos dígitos, no sé, pero más que nada lo que necesitamos son vías exclusivas, y sobre todo en horas puntas. Yo creo que lo que estaba planteando aquí uno de los periodistas era solucionar algunos sectores, ¿cierto?, que son los tacos, conversar con transporte, con municipalidad, y nosotros, más los colectivos, y ver que nos den vías exclusivas en esas partes, ¿ya?, que la, no sé, de las 7 a las 9 de la mañana, exclusivamente transporte, sea para la locomoción colectiva y no para los vehículos particulares. Así como ese crucero, tengo entendido que a un cierto horario, ¿cierto?, tiene solamente bajada, más o menos eso, porque si no, esto no va a solucionarse y las calles no están aptas para que transite tanto, tanto vehículo. Si se promete una cosa y se hace otra, si se promete una reparación de una calle y no se hace y se hacen otra, nos generan dificultades a nosotros, porque nosotros nos programamos para ese tipo de situaciones que se anuncian. Ese es el primer punto. El segundo punto, nosotros nos faltan un montón de conductores y lo digo con mucha responsabilidad. Nosotros tenemos la mayoría de los conductores de la locomoción ilegal que a lo mejor prestan mejor servicio porque ellos evitan la congestión porque pueden andar por cualquier parte, son un auto particular. El jefe comunal quien encabezó la reunión dijo que sería necesario aplicar ciertas condiciones a la restricción vehicular, como por ejemplo el exceptuar al transporte público, ello para facilitar a los vecinos que diariamente los utilizan para poder trasladarse hasta los distintos puntos de la capital regional. local y y local y Gracias.